entonces yo digo hay algún gol que te haya marcado en tolima de santa fe no sé algún gol que te haya marcado bueno en tolima de santa fe tolima me marcó y todavía a mucha gente y lo vamos a ir recordando el gol que le hicimos para el paso a la final a santa fe está celebrando estaba bueno menos mal están arreglando la otra mitad del estadio porque justamente donde estamos hago el gol con zurda y como voy girando así voy a la única tribuna que había el tolima era una un pedacito no más eso eso fue algo que no eso todavía lo ve uno pide fue un momento impresionante esa y de bueno mira cómo es la vida que después de que le haces un gol de esos los pones a llorar porque el hinche santa fe no lo olvide no así como no olvida los goles que hiciste en libertadores y las cosas que viste con ellos yo pienso que si a mí con 26 goles que marqué aún ver un gol mío me eriza yo no puedo imaginarme que es hacer gol que jugar contra ronaldiño que darle la mano a ronaldo y cumplir tus sueños me entendés o sea tener momentos en el fútbol muy valiosos wilder no sé si si llegas a un momento en que estás en tu casa y los analizas y decís hombre es que viví muchas cosas espectaculares tiene que pasar por la mente y aflige también el lindo es y aflíjela como no esa nostalgia de decir que bueno todavía poder haber estado ahí porque uno sabe pero el fútbol cada vez es más moderno cada vez ven mucho más la edad pero bueno fue algo lindo que no cualquiera lo pudo hacer la siguiente llegó de todos mis retos no cualquiera lo pudo hacer eso es eso va a estar para siempre hasta cuando uno se muera para los hijos de uno van a estar